Gracias de nuevo, señora alcaldesa. Muy rápidamente, suscribimos todo lo que acaba de decir la compañera Ana Castaño, pero les vamos a votar en contra porque esta proposición, creemos, está llena, entre otras cosas, de imprecisiones. Ustedes hablan de que la reducción, es decir, la bonificación, se aplique en la cuota. En la cuota. Claro, de hacerlo correctamente, yo creo, creemos en este grupo municipal que tendría que ser en la base imponible, tal y como está ahora. Es decir, si queremos reducir ahí, porque además no entendemos muy bien, aquí dice, la cuota tributaria derivada de adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguro, sobrevida, que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario. Porque comentarle que ya existe, es decir, cuando hay una reducción en la base imponible, el resultado final difiere mucho de si se hace la reducción en la cuota. Por tanto, consideramos que hay una imprecisión. Yo aquí voy a pedir ayuda del Grupo Socialista, porque no estoy absolutamente segura, pero creo que en el segundo punto hablan de, para ceñirme a lo que dicen aquí, hablan de las parejas estables, ¿verdad? Bien, yo creo que ya existen, que este punto ya está asumido, creo, no estoy segura, pero creo que el Principado de Asturias ya lo tiene asumido. Yo creo, he leído, no estoy muy segura, pero creo que ya se consideran las parejas estables y parejas estables. Creo que tienen el mismo régimen, pero bueno, habría que revisarlo. Pero les voy a decir más. Ustedes gobiernan en Galicia y gobiernan en Murcia. En el año 2007, las renuncias por herencias fueron de 544 casos. En el año 2015, 2.294. En Galicia. En Murcia, en el año 2007, 208 casos. Y en el año 2015, 962. Es decir, donde ustedes gobiernan, donde ustedes gobiernan, donde ustedes gobiernan, que tienen, que prácticamente a las personas pagan muy poco, pagan muy poco por el impuesto de sucesiones, sin embargo, es donde más ha aumentado, están aumentando muchísimo los casos de renuncias de herencia. Porque, efectivamente, el problema no está en lo que tenga que pagar una persona por la herencia que recibe, sino porque lo que recibe, fundamentalmente, son deudas. Es decir, las herencias no solamente son la parte positiva, tienen una parte negativa, que son las herencias. ¿Y por qué las personas están heredando herencias? Pues muchas de ellas, que lo sepan ustedes, y les voy a hablar de casos concretos, porque los bancos, a los que ustedes han apoyado de manera tan evidente, tan evidente, se han encargado de empobrecer a la población de una manera constante. Eso es verdad. Hay casos en los que las personas lo que están heredando es una deuda con el banco, un impago con el banco. Efectivamente, esto sería lo primero que habría que solucionar. ¿Cuál es la proposición que mantenemos desde Sision, si puede? La progresividad en los impuestos. La progresividad. Porque así, presentado en crudo, como lo acaban de presentar ustedes, esto a quien beneficia, obviamente, obviamente, es a las rentas más altas, en detrimento de las rentas más bajas. Y lo que acaba de explicar el Grupo Municipal de Izquierda Unida, creo que es absolutamente evidente, que si las rentas más altas, al final, salen beneficiadas, las rentas más bajas se verán perjudicadas. ¿Por qué? Porque no tendremos acceso a los servicios fundamentales y necesarios que toda ciudadanía debería de tener. Es decir, la bajada indiscriminada de impuestos, y finalizo, señora alcaldesa, ataca directamente al estado de bienestar. Por tanto, cuando hablen del estado de bienestar, sean ustedes coherentes con lo que dicen. Podría extenderme más, pero ya se me ha acabado el tiempo, es la tercera vez que me excedo en el día de hoy. Lo siento, pido disculpas.